Nuestra alegría, en nuestro corazón, venimos hoy a guardar, a cantar ante el Señor, pues no es la alegría, en nuestro corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Hijo y del Hijo y del Hijo y del Espíritu Santo, el Hijo y del Espíritu Santo, entonces, el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el Hijo y del Espíritu Santo, como se crea la lección, es la que le ha hecho, que el Hijo y del Espíritu Santo, el Hijo y del Espíritu Santo, y en el Hijo y del Espíritu Santo, a la obra de la iglesia, a la obra de la iglesia, a la obra de la iglesia. Por eso no me apresa por la iglesia, a los santos y a los santos. Ustedes esperamos que nos quiera ser la comida, que nos quiera ser la comida. Señor, lo que nos pude a hacer es que nos pude a nosotros. Perdónen nuestras obligadas, nos quiera ser la vida. Señor, lo que nos pude a hacer es que nos pude a nosotros. Señor, lo que nos pude a hacer es que nos pude a nosotros. Amén. 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 no 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 Ahora Israel escucha los mandatos y los presentes del Señor, para que con las entradas que empiezas a cumplir, hay que entrar a tomar un beso de la tierra del Señor, Dios de tus padres de la palabra. No haya llegado, nada que indicará nada, como que el hermano, juntan los mandamientos del Señor, que nos enseñe, como nos merece todos los dos, lo abrimos y juntan los dos, porque ellos nos dan sus sabidurías y su vencia, a los ojos de los sujetos. Cuando tenga noticias de todos, es un precepto similar. De verdad, esta declaración es que nos sirve a los sábios y su vencia. ¿Por qué? Cuando dos las dos, hay tan grande que tenga Dios en sus señales, como los sábios y su vencia. Siempre lo buscamos. ¿Cuál es la gran razón que los mandatos y los presentes sean juntos, como toda esta ley, y ahora es el poder? Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Quien no hace mal al prójimo, ni viva mal al Señor, quien no ve con la presión de los mandatos, pero honra a quienes deben dar a la presión. Quien crece a su vida, y quien no hace mal al prójimo, en perjuicio de inciendio, quien se será agradable a los propios de Dios eternamente. Quien crece a su vida, y quien no hace mal al prójimo, en perjuicio de inciendio, quien se será agradable a los propios de Dios eternamente. De la carta de la carta de los santos, hermanos, todo benedicto es todo lo perfecto y el ritual del piano de la luz, en quien no hay ganas de las amas. Por su propia voluntad, no se creen por mediante la palabra de la verdad, para que esperamos que en cierto modo de inicios de sus diálogos, aceptemos siempre la palabra que ha sido centrada en los dedos y es capaz de salvarlos. Por su propia palabra, no se le permite escuchar y ganar cosas de las muestras. La religión común, encachada a los ojos del Estado, consiste en visitar a los pueblos y a las mujeres y a sus naciones, igualdad de este mundo común. La religión común, encachada a los ojos del Estado, es la palabra de la verdad, para que en cierto modo de inicios de sus diálogos. La religión común, encachada a los ojos del Estado, es la palabra de la verdad, para que en cierto modo de inicios de sus diálogos. La religión común, encachada a los ojos del Estado, es la palabra de la verdad, para que en cierto modo de inicios de sus diálogos. La religión común, encachada a los ojos del Estado, es la palabra de la verdad, para que en cierto modo de inicios de sus diálogos. La religión común, encachada a los ojos del Estado, es la palabra de la verdad, para que en cierto modo de inicios de sus diálogos. La religión común, encachada a los ojos del Estado, es la palabra de la verdad, para que en cierto modo de inicios de sus diálogos. La religión común, encachada a los ojos del Estado, es la palabra de la verdad, para que en cierto modo de inicios de sus diálogos. Los adoternos, los adoternos, las judicias, las injusticias, los bravos, el desemprego, las envidias, la difumación, el orgullo y la dignidad. Todas estas bandanas se le traen, y mancha a la verdad. La religión común, encachada a los ojos del Estado, es la palabra de la verdad. A veces, queremos darle una buena impresión, pero sin embargo, el ser humano no puede vivir de impresiones. Muchas veces queremos ser amables, pero por dentro es maldecimos. Muchas veces queremos representar tu postura física, pero criticarnos en el corazón. A veces parece que estamos trabajando con muchas ganas, pero estamos fastidiados en el interior de nosotros. ¿Y cuántas veces nosotros nos dejamos llevando sus peticiones? ¿Cuántas veces se mira algo en la gente con el rodeo de escalera para no pasar por ella? ¿Cuántas personas en el video que hay, señoras, que no quieren carlos negros porque les dan más falta? Son al final cosas absurdas. Darle poder a las cosas externas, cuando en realidad la protección o la seguridad del interés. Cuando nosotros tenemos miedo de que alguien nos vaya a ser amable, nos referimos a brujerías o ritos externos. Entonces, lo peor que te puede suceder es que te dejes contaminar. Eso es lo peor que hacen los burgos, que convencen a otras personas de que alguien es dañado. Y a veces hasta le ponen nombre. Ya cuando las personas creen que alguien es dañado, ya no van a tener el corazón en paz. Y ahí es cuando ya entró la contaminación al corazón, al alma, porque empiezan a vivir con el resentimiento. Y con el miedo de que alguien les está causando daño. Ese es el mal que en realidad se cumple porque nosotros los que nos dejamos contaminar el corazón, lo cumplimos dentro de nosotros. Las personas que se creen de muchos de estos aspectos, pues en realidad son ellos mismos los que se están contaminando. Porque no tienen paz en la corazón. Por eso yo les invito, hermanos y hermanas, que ustedes esparcen, diciendo a otro evangelio, a otro episodio de evangelio, que no hay algo malo que dé, perdón, que no hay algo malo que dé con los buenos, ni algo malo que dé con los buenos. Al final la inocresía sale, sale expresándose en palabras, en jesgos, salen depresiones entre sentimientos. Quien quiera aparentar una cosa, pero en el corazón sea otra, pues al final no va a poder ser feliz. Podrá conquistar algunos lobos, pero no conquistará la felicidad. Nuestro Señor nos ha invitado hoy que no creamos que algo que salga de fuera nos va a contaminar a nosotros, sino que lo que sale de dentro. Y habría que preguntarnos de nuestro corazón, que es lo que está saliendo. ¿A qué dedicamos a pensar? ¿A criticar, atacar, a ver al otro? ¿O a inspirarnos, a sostenernos, a poner amor propio? ¿A pensar también bien de los demás? ¿A pensar en apoyar y tener pensamientos positivos? ¿A generar actos de amor? ¿Verdad que eso que sí deberá salir del corazón del hombre, nos genere el bienestar a todos? Que podamos ser, no hipócritas, sino que seamos personas de condiciones. Y si la condición sale del corazón, haremos alcanzar la salvación. Gracias a Dios. en la misma naturaleza del Padre, porque todo fue hecho, que por nosotros hombres y por nuestra salvación apodancieron. Y por lo que el Espíritu Santo se encarnó de cualidad de origen y se hizo un mundo. Por nuestra causa fue crucificada en los tiempos del Concepirato, padeció el Espíritu Santo, resucitó a tercer día en las escrituras que subió al cielo y está sentada desde mi Padre. Y de nombre trae la gloria para los rey de los hijos muertos, que su reino no tendrá vida. Que la gloria es de Dios, que el Espíritu Santo se convirtió en la vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Espíritu Santo se convirtió en la gloria y que abrió en todos los gobiernos. Que la gloria es de Dios, que la gloria es santa, católica y apostólica. Confieso que el Señor es lo mismo, cual es que no todos los pecados, despliega la resolución de los muertos y la vida de la gloria. Amén. Y damos al Señor en su plato, clemencia y misericordia, presto oídos a las súplicas de su pueblo, asumimos la oración respondiendo, a rodarnos, oídos. Se lo damos, oídos. Por él es una necesidad de la iglesia, para que el Señor conceda a todos los que la compamos, evitando la hipocresía, y crecer más en la fe, la esperanza y la caridad. Revolvemos, oídos. Revolvemos, oídos. Revolvemos, oídos. Oremos por todos los seres hermanos, para que conscientes de los daños causados a nuestro pequeño ambiente, manifestemos nuestra fe en acción específica de la naturaleza, de obra de la creación de Dios, lo que nos hace más. Amamos, soñamos. Oremos por las almas de los hermanos de Cristo, para que Dios en el final nos invita, quiera admitirnos en el grupo de los amos y de los enemigos, lo que nos hace Dios, para que el Señor conceda a su promesa a todos los que prometimos en este lugar, ante la bendición de San Juan, así como en nuestros familiares, amigos y bienhechosos, para que obtengamos la gracia de los niños, y bienhechosos, para que los amos y bienhechosos, para que obtengamos la gracia de los hijos, lo que nos hace más. nuestra propia naturaleza por la causa de tu debilidad sino también el haber previsto cambiar de nuestra misma naturaleza y así porque fue causa de nuestra reina así con eso mismo nos diste la salvación por Cristo Señor por él tus ángeles cantan en un húmedo teatro y nosotros los oímos a sus voces cantada humildemente en una casa santo santo es el Señor y hoy el Señor lleno está en el cielo y la tierra en la gloria oscana 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 eres tierra es el cielo y el cielo y el cielo y el cielo y el cielo Osana, Osana, Osana en su cielo Santo eres de verdad, Señor, fuente de toda la santidad Por eso nos detenimos a que santamites estos nomes con la crución del Espíritu De manera que se convierta para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente sentada como paja Y dándote gracias a ti, que lo pasó a sus discípulos de cielo Domenico Manonze Por lo que es todo el Espíritu Santo Que se ha entregado a todos ustedes En el mismo modo, acabada la sierra de los peores Y dándote gracias de nuevo, que lo pasó a sus discípulos de cielo Domenico Manonze 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 Hace tu voluntad en la tierra como en el cielo, a las doy nuestro pan de cada día. Perdonamos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a las que nos ofenden. Tentación, y líbranos de más. Llébranos Señor de todos los males, no se denombre la paz en estos días, para que ayudarnos con tu misericordia, llevarnos siempre detrás del pecado y protegidos de toda la tierra, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador y de su Cristo. Tú Dios el Rey, nos rodea en la gloria por siempre, para siempre, Señor. Señor Jesucristo, que le dijiste a tus apóstoles, la paz en el Señor, y la paz en el Señor. De que haces en cuenta nuestros pecados y con la pereta iglesia, y conforme a tu palabra, no se ve en la paz y la vida. Tú que vives en el Rey, es como los hijos de los índios. Amén. Que la paz en el Señor esté con todos ustedes. Y con su pueblo. Que la paz en el Señor esté con todos los pecados y con 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 los pecados. Amén. 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 sobre el mal de esta mesa celestial, les suplicamos Señor que este alimento de caridad fortalece nuestros corazones para que nos animemos a servir de nuestros hermanos. Por lo que suprimos nuestro Señor. Amén. Pues gracias, hermanos peregrinos, los que todavía se han quedado en el día de hoy en el cuerpo, en la tierra, en su momento de fe con nosotros. Gracias a todos los que nos desacupan, que vienen de esta mesa, después de un trabajo aportado, han querido venir a cumplir con su deber. En el recéptimo que indican gracias por este esfuerzo. El Señor es de con su espíritu, de con su espíritu, y la bendición de Dios Todo Poderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, agradecida sobre ustedes y permanezcan para siempre.